Lo primero que tenemos que hacer es buscar el factor que común. Hola, estamos aquí hoy en Forest Park High School ayudando estudiantes en el programa de ESOL, o programa bilingüe, en tópicos de matemáticas, en particular álgebra. La razón que lo estoy haciendo es porque son estudiantes que están teniendo algunos problemas en la clase y no es tanto por el concepto, sino por la conexión, el puente que necesita todavía expandirse en la conexión de los términos en español e inglés. Y yo he postulado de que si yo le puedo brindar esa oportunidad en español, le puedo ayudar a hacer las conexiones y remediar las dificultades que ellos tienen para que puedan entender el tópico y poder completar las asignaciones en la clase. Ayudándose a otros en español les puede ayudar a entender mejor, y esa es la meta que tenemos aquí, ayudar a la gente a entender más sus cosas que les cuesta. El inglés se me dificulta mucho y pues él habla mucho español y pues me sirve mucho porque entiendo mucho mejor. El deseo es de que podemos presentarle a todos los estudiantes la oportunidad de tener éxito en las clases que están tomando. Y parte de poder hacer eso es poder llegar al nivel donde están los estudiantes. En este aspecto, hablando con los muchachos que hablan español, la situación es de que yo estoy bajando a ellos en el lenguaje que ellos dominan mejor para ayudarle a hacer esas conexiones. Y esto nos ayuda para que cuando toman los exámenes del Estado puedan mostrar mejor comprensión de la materia y pueden mostrar que están progresando hacia la meta de graduarse de la escuela superior. Gracias. Gracias.